Mis queridos hermanos y amigos, estamos en este jueves de la séptima semana del tiempo durante el año. El Santo Evangelio para este día es de San Marcos, capítulo 9, versículos 41 al 50. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que no quedará sin recompensa el que los dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que lo ataran al cuello una piedra de moler y lo arrejaran al mar. Si tu mano es para ti una ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al fuego, al infierno, al fuego inextinguible. Si tu pie es para ti una ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti una ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque cada uno será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué la volverán a salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sabemos que a la iglesia no le faltan hijos reacios e incluso rebeldes, pero es en los santos donde la iglesia reconoce sus propios rasgos característicos. Y precisamente en ellos saborea su alegría más profunda. Todos tienen en común el deseo de encarnar el Evangelio en su existencia bajo el impulso del eterno animador del pueblo de Dios, que es el Espíritu Santo. Al fijar la mirada sobre sus propios santos, esta iglesia particular ha llegado a la conclusión de que la prioridad pastoral de hoy es hacer que cada hombre y mujer cristianos una presencia radiante de la perspectiva evangélica en medio del mundo, en la familia, la cultura, la economía, la política. Con frecuencia nos preocupamos afanosamente por las consecuencias sociales, culturales y políticas de la fe, dando por descartado que hay fe, lo cual lamentablemente es cada vez menos realista. Se ha puesto una confianza tal vez excesiva en las estructuras y en los programas eclesiales, en la distribución de poderes y funciones, pero ¿qué pasaría si la sal se volviera insípida? La respuesta que le hemos dado a Cristo requiere una renovación diaria, para no correr el peligro de alejarnos de Él hasta el punto de destruir nuestra amistad con el Señor. Esforcémonos, por tanto, por vivir una vida coherente con la fe que profesamos, para que, además de asegurar nuestra salvación, seamos faros que alumbren la oscuridad, sal que da sabor a la sociedad. No nos olvidemos, mis queridos hermanos y amigos, que estamos de paso en la vida, que nuestro destino es la eternidad, una eternidad junto a Dios en el cielo, o también una eternidad separados de Él para siempre, en el dolor, en el llanto, en las lágrimas, en el odio a Dios que es el infierno. Por eso no dejemos de pensar en estas realidades en nuestra vida. El Señor siempre nos invita, el Señor siempre nos llama, pero nos quiere lo más fieles posibles a Él. Por eso debemos ser sal de la tierra, para realmente no perder el sabor por nuestro apego a las cosas humanas, por nuestro apego a las vanidades de este mundo, que nos pueden llegar a hacer perder la felicidad eterna. Pensemos en esto y pidamos la gracia al Señor de nuestra perseverancia final, amándolo, queriéndolo siempre, y tratando de seguir siempre adelante en nuestra vida diaria y ser testigos de ese amor del Señor. Y les dejo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.